Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una nueva entrevista de Voz Media. Esta vez vamos a entrevistar a Arturo Grandón. Arturo es analista de seguridad, de inteligencia y de antiterrorismo. Es director general del Security College USA de Washington, D.C. Gracias, Arturo, por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, Arturo, te decía fuera de cámara que tengo tantas cosas para preguntarte que temo no dejarte dormir, pasar toda la noche preguntándote cosas, porque es tanto lo que está pasando y se acumulan las temas y se acumulan en nuestros países que es muy difícil dar una teoría general y tratar de explicar todo. Una de las cosas que está pasando es que el crimen organizado que solía estar en las páginas de analistas políticos, de geopolítica, quizás como una cosa más selectiva, que no estaba tan en las primeras planas de los diarios en el consumo común de la gente, de pronto ha saltado a la opinión pública. Concretamente ha pasado con esta banda que es el Tren de Aragua, que de pronto se volvieron súper famosos y que aparentemente, según además ha constado en la fiscalía chilena, son quienes fueron los culpables de secuestrar y asesinar al Teniente Ojeda, un asilado político venezolano que estaba huyendo del régimen y que estaba en Chile. ¿Qué es lo que está pasando con estas bandas en toda nuestra región? ¿Están todas organizadas? ¿Se conocen? ¿Es algo de lo que no escapa a ninguno de nuestros países? ¿No estamos seguros en ningún lugar? Mira, en realidad es una situación bastante complicada, es un tema extenso para poder explicarlo, pero voy a tratar de ser breve con respecto a esta situación. Esto comienza, estas bandas en realidad comienzan a gestarse en la mayor de ellas en Venezuela, que tú te referías a la del Tren de Aragua, en la prisión de Tocorón, que en el fondo la prisión de Tocorón es prácticamente una villa de lujo para quienes están allá, porque para que la gente sepa, es una cárcel no convencional, porque prácticamente parece una ciudad, ya donde hay de todo, donde hay piscina, canchas de golf, hay cine, hay... Un zoológico tenía. Hay zoológico, oye, hay de todo, o sea, uno dice, pero ¿y esto no es una cárcel o es un resort para que vengan a pasar las vacaciones los delincuentes? Pero bueno, es así, y ahí ya nos damos cuenta de que hay algo que está fallando. Pero, aquí no solamente el Tren de Aragua es lo que está operando en nuestra región, hay 11 bandas más o menos importantes las que están circulando, aparte de los carteles, ¿cierto?, de mexicanos, Jalisco de Nueva Generación, Cartel del Golfo, que son los que más se han expandido a nuestra región, independientemente de que hay fuerzas de las FARC que están operando, ¿cierto?, en algunos países, apoyando a algunos grupos que son radicales y que han cometido algunas acciones de terrorismo. Estas otras bandas son bandas delincuenciales, de crimen organizado transnacional, pero que también están unidos con todo lo que es el narcotráfico. Ahora, de estas bandas, hay unas que tienen un control solamente territorial en algunos lugares específicos, pero en el caso del Tren de Aragua, es un asunto de una asociación, en el fondo, que ha traspasado fronteras y está prácticamente en toda Sudamérica, pero escapan algunos países, como por ejemplo, escapa El Salvador, que le ha tenido las fronteras muy blindadas, y se ha visto, sí, algún indicio de trabajo en otros países centroamericanos, en menor intensidad, no así los carteles mexicanos que sí se han ido apoderando de a poco de Centroamérica. Estamos viendo carteles mexicanos en Guatemala, estamos viendo carteles mexicanos en Honduras, que es donde nosotros tenemos trabajo y donde yo me movilizo a Centroamérica, precisamente por los temas de seguridad, y estamos viendo cómo ha ido avanzando esto. Carteles mexicanos también están, algunos operando en Perú y otros operando en Chile. Se han visto a través de la triple frontera con ustedes, algunas penetraciones también de las bandas delincuenciales, pero esto se origina en base a que en este momento existe una posibilidad de libre desplazamiento a través de las corrientes de inmigrantes promovidas por las Naciones Unidas. Y aquí ya entra este gestor internacional, que es una institución que está promoviendo todo este tipo de acciones. Naciones Unidas es tan responsable de lo que está ocurriendo con todo lo que es el crimen organizado transnacional, con todo lo que es estas nuevas modalidades de delinquir que no habíamos visto en nuestros países. Eran, cierto, puntuales en los países de donde son originarios estas bandas, pero ahora hemos visto en países como Perú, descuartizamiento, Chile, descuartizamiento, desmembramiento, asalto, toma de rehenes. Oye, un montón de situaciones a las cuales no estábamos acostumbrados. Naciones Unidas, con los convenios que hacen con los gobiernos, generalmente de índole de izquierda, abre las fronteras y permite que estas corrientes de inmigrantes indocumentados pasen libremente de una frontera a otra, que los países tengan que darle todo tipo de facilidades. Y ahí aprovechan estas bandas delincuenciales de mezclarse con esta gente y así ingresan libremente a los países. Entonces, se crea esta puerta, esta amplia puerta, para que puedan ingresar sin ningún tipo de problema a ningún país, trabajan normalmente, le entregan documentos legales del país a donde ellos llegan como destino, y así aprovechan de hacer toda su actividad delincuencial. Entonces, tenemos que son bandas transnacionales, pero que son legalizadas en cada uno de los países, arman negocios, y en el fondo, cuando digo arman negocios, es porque todo esto es un negocio, es un tremendo negocio millonario que se mueve con estas bandas, no solamente con el crimen de personas, sino que con el tráfico de estupefacientes, con el tráfico de personas, con el tráfico de órganos, con la prostitución, con la extracción de minerales, tráfico de metales preciosos, etcétera, etcétera. O sea, es un negocio a gran escala. Hay una cosa que es clara, que es, han usado las corrientes, la enorme diáspora generada por el hambre y la persecución de venezolanos, estamos hablando de más de 6 millones de personas que han tenido que huir del país, y se han montado sobre esas corrientes, sobre esas corrientes migratorias para llegar a todos los países. Ahora, ¿cuál es la coordinación que tienen con el poder político? Porque lo que hemos visto con el caso del pobre Teniente Ojeda es que estamos hablando de una persona que estaba protegida en teoría en Chile, ¿verdad? ¿Cómo llegan a saber dónde encontrarlo? Porque hubo, hasta que se encontró su cuerpo, hubo un montón de especulaciones, entonces nadie quería asumir, decían, bueno, sí, no, tal vez, en realidad es un secuestro aislado, el gobierno no se hacía cargo, y después nos damos cuenta de que, ¿cómo podían tener los datos de este hombre? ¿Cómo lo extrajeron? ¿Cómo se lo llevaron? ¿Disfrazados de qué? ¿Qué tipo de organización existió? ¿Y cuál es la relación con el gobierno chileno o con el Partido Comunista? Mira, aquí para entender el contexto de todo esto, tenemos que partir de la base de que, por ejemplo, la semana pasada se da una orden ejecutiva, acá en los Estados Unidos, por parte del presidente Biden, con respecto a lo que era la captura de información o el traspaso de información de ciudadanos americanos y personal de las Fuerzas Armadas y personal de la policía, etcétera, etcétera, a empresas o instituciones chinas, rusas, iraníes, venezolanas y cubanas. O sea, ahora, todos esos países que yo nombré son países que están considerados países... Es gravísimo, Arturo, lo que estás diciendo. Es una gravedad, pero que no tiene... Es increíble lo que estás diciendo. Bueno, claro, esos países están considerados acá en Estados Unidos como países de interés. Eso quiere decir que son países potencialmente enemigos y con los cuales hay que tener mucho cuidado y hay que estar cierto en alerta máxima. Bueno, ahí entra en juego Venezuela. Para ponernos con el caso que tú nos estás planteando del teniente Rona Logea. En realidad, el subsecretario del Interior, señor Monsalve, Manuel Monsalve, viaja, cierto, de Chile a Venezuela a efectuar un convenio de intercambio de información de datos supuestamente de criminales. O sea, lo que yo digo siempre, viaja a preguntarle al lobo cómo cuidar las ovejas. Entonces, es como ridículo, pero aquí vamos entendiendo el asunto. Esto es lo que se llama el efecto mariposa. El efecto mariposa significa que lo que está ocurriendo en un lugar puede verse fácilmente reflejado en otro. Es lo que vemos. Estados Unidos comienzan a robar la información o a capturar información sensible, inclusive hasta información de indicadores genómicos, que es el ADN de las personas, las fichas médicas, posicionamiento, geoposicionamiento satelital, etcétera, etcétera. Y ahí vemos que en Chile se firma, en Venezuela, los chilenos firman un acuerdo de traspaso de información que supuestamente personas que habrían sido procesados o que sean de interés de Venezuela, el gobierno chileno tendría que entregarle la información. Ahora bien, el teniente Rona Logea, que es una persona que estuvo presa en Venezuela, que se fugó de la cárcel en Venezuela y que llega a Chile pidiendo asilo, ¿cierto?, por esta condición de refugio en el fondo, es considerado por Chile, pero aquí hay un problema que no se cumple en una serie de cosas. O sea, supuestamente debería estar protegido, debería, ¿cierto?, tener una residencia de seguridad, deberían mantenerse ciertos protocolos de resguardo para él y su familia, pero al ver cómo ocurrieron los hechos nos damos cuenta de que aquí han ocurrido dos cosas. O se le entregó directamente al gobierno de Venezuela la información del paraero del teniente Ojeda o del interior, del interior, de quienes tienen que velar por los datos, ¿cierto?, de estas personas y la seguridad de estas personas, se filtró la información del teniente Ojeda. Ahora, cuando se habla de que fue un grupo especializado y se especula mucho de eso, desde mi primer punto de vista, desde mis primeras impresiones, en realidad yo trabajé en operaciones especiales y de hecho trabajamos en operaciones especiales en diferentes situaciones, pero en este caso que se trató de hacer ver como que eran personal muy especializado, no, se cometieron muchos errores, voluntarios o involuntarios, pero que hacían parecer más criminales. No, es que eran las cámaras normales que estaban ahí, pero supuestamente si tú vas a hacer una operación de ese tipo, tú tienes que dejar fuera de servicio, ¿cierto?, los elementos que puedan servir de pruebas contra ti y hay una serie de elementos, o sea, antes de eso, antes de realizar una operación de extracción, entonces hay todo un trabajo previo de inteligencia y hay un trabajo previo de preparación del terreno para que precisamente se haga la extracción como corresponde y no vayan a quedar ningún tipo de registro y no vayan a quedar ningún tipo de huella o de rastro que puedan llegar, ¿cierto?, a perseguirnos o a ubicar, ¿cierto?, quienes fueron los que efectuaron la maniobra o la misión y aquí se produjeron muchas cosas que no estaban de acuerdo lo que hacía presumir que era crimen organizado. Lo más probable que lo que pasó con el teniente Ojea fue por encargo y lo más probable también es que sea por encargo del gobierno venezolano. No tenemos que olvidarnos de que el dictador Maduro el año 2021 deja en libertad a 54.000 presos, delincuentes, con la orden de viajar al sur, es decir, pasando por Ecuador, llegar a Perú y a Chile para la desestabilización de ambos países. Y Chile, por supuesto, que es la guinda de la torta porque ahí existen, cierto, una serie de novedades y además que ahí hay mucho dinero del fondo de pensiones de los chilenos que ustedes, como vienen de saber, Cuba y Venezuela que están en bancarrota necesitan alimentarse de alguna parte y sacar recursos. Venezuela alimentaba a Cuba, ya no lo puede seguir alimentando porque Venezuela está en el suelo, pero Venezuela necesita también recursos y por eso utiliza una serie de artimañas, está metida en el narcotráfico, en el tráfico de oro, en el tráfico de personas y ahora en unión con todas estas bandas que han aparecido o con una gran cantidad de ellas. Sí, de hecho, pensemos que digamos, es el régimen chavista el que permite que Tren de Aragua y otras bandas tengan estos privilegios de los que vos estabas hablando y les deja zonas que son zonas no me acuerdo exactamente como zonas de paz que administren los delincuentes incluyendo como bien decías minas de oro y todo tipo de recursos. No, y la gente del Tren de Aragua perdón que te interrumpa en Venezuela existe la cuarta mina de oro más grande del mundo y la administra el Tren de Aragua y la administra el Tren de Aragua entonces está para que se vea digamos la sociedad estrecha entre el chavismo porque estamos hablando de bandas delictivas y parece que no tuvieran motivación política es cierto se dedican digamos a todo lo que se dedica a las bandas delictivas narcotráfico trata lo que quieras pero hay un servicio político alrededor de esto concretamente en Chile esta esta penetración tiene que ver porque digamos vos estabas comentando por ejemplo la desestabilización que termina en el golpe que sufre Piñera con esta organización de incendios y destrucción de subtes de metro y todo lo que lleva al proceso constitucional y demás pero entonces esa gente ya estaba ahí eso es de donde viene del gobierno de Piñera del gobierno de Bachelet mira las condiciones vienen de todo esto viene ya desde mucho antes pero Michelle Bachelet es quien abre las fronteras quien ordena desminar la frontera del norte de Chile donde ella claramente da instrucciones de que se abran definitivamente la frontera donde ella también comienza toda una campaña de desarmar a los ciudadanos de que entreguen las armas que se yo porque eran peligrosas y comienzan con el argumento de que la gran mayoría de las armas con las cuales los delincuentes cometían su fechoría eran armas que supuestamente habían robado a los ciudadanos que la habían comprado honestamente y eso es falso porque lo que estamos viendo inclusive ahora son armamentos de guerra de grueso calibre que no se venden a los ciudadanos común y corriente por lo tanto eso entra por vía terrestre y entra por vía marítima ahora bien no nos olvidemos también que doña Michelle Bachelet comienza con todo este ingreso de personal haitiano que llega en muchos aviones durante la noche dos, tres de la mañana en aviones de líneas aéreas creadas precisamente para ese propósito que después que terminó esto esas líneas aéreas desaparecieron y llegaban con un sobre amarillo que entraban por policía internacional y policía internacional extranjería en el fondo no decía absolutamente nada porque había una orden del gobierno y todos llegaban a la misma dirección curiosamente doscientos trescientas seiscientas personas en una semana a la misma dirección entonces cuando se le pregunta a doña Michelle Bachelet qué es lo que pasaba con esa ella según ella no sabía nada y que se había enterado por la prensa de lo que estaba ocurriendo entonces es ridículo los argumentos y todo este cuento parte todo esto del gobierno de doña Michelle Bachelet don Sebastián Piñera con en su entonces el ministro de defensa cierto Alaman también hacen vista gorda de este proceso tratan de de disimular un poco todo lo que está ocurriendo pero continúan las fronteras abiertas y ahora Boris en el fondo ya termina cierto de de abrir la frontera de hecho ahora lo último que se hizo oculto a espalda de la población que se venía afectando desde septiembre del año pasado es un convenio que se hace con Bolivia que se firma en enero recién pasado y que abre un corredor para Bolivia hacia el puerto hacia el mar donde existe prohibición de revisar los camiones que salen de Bolivia hacia el mar imagínate el tráfico que va a haber de esa parte y eso es eso es producto de los gobiernos de izquierda entonces aquí caemos nuevamente en que todo lo que está ocurriendo y todo el mal que tenemos cierto en toda la región y no solamente la región en toda América y también en Europa es originado por las Naciones Unidas por la famosa agenda y por la izquierda internacional bueno recordemos que luego Bachelet hace una rutilante carrera en organismos internacionales ¿no? después de esa esa presidencia eh así que para para abonar a a lo que estabas diciendo te quiero seguir preguntando antes de dos cosas respecto del gobierno del gobierno de Boric una hemos visto hace poquitos días una serie de incendios intencionales eh que han generado un enorme caos al que tampoco pudo enfrentar el gobierno no se sabe la cantidad de muertos en realidad el gobierno habla de cien las otras versiones periodísticas hablan de muchos más eh y si las denuncias son de que estos incendios son provocados y son delictivos y estamos hablando de regiones ya de Chile que el gobierno no controla estamos hablando de el terrorismo indigenista estamos hablando de lo que está controlado por las bandas ¿qué pasó concretamente con estos incendios y cuál sería el plan mira no es que el gobierno no lo pueda controlar el gobierno no lo quiere controlar que es diferente ya el año pasado en febrero también hubo incendios muy grandes en la región del Bío Bío específicamente un sector que se denomina Santa Juana y el gobierno nunca ha tenido la intención de trabajar en prevención y anticipación en absolutamente nada y tampoco en la reconstrucción pos emergencia entonces lo que estamos viendo en Chile es una desconexión total del gobierno con la población y con los problemas que tiene la población estos incendios claramente por la naturaleza de ello y cómo cómo se inician nos dan los indicios de que fueron provocados intencionalmente algunos dicen que podrían haber sido provocados mediante medios tecnológicos y todo este cuento porque hay todo un un rumor que anda corriendo cierto en las redes sociales pero lo concreto es que se descubren algunas personas con material acelerante combustible que son detenidos son de origen venezolano y curiosamente el poder judicial los deja libres y los deja libres con libre plática cierto con prohibición de salir del país pero no tienen dirección conocida los nombres tampoco porque no usaban documentos entonces es un como dice usted es un quilombo lo que está pasando ahí pero en realidad mira llama la atención y eso es lo que hablábamos con 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 Nitu es que dentro de las denuncias que nosotros recibimos es que las personas que estaban provocando incendio dijeron que eso no iba a parar y que iban a seguir provocando incendio hasta que no suelten a la estrella y no sabíamos quién era la estrella al principio y después ya indagando nos dimos cuenta que era uno de los jefes del tren de Aragua que está preso en el norte de Chile entonces por ahí comenzamos a llevar cierto el hilo de la información y los organismos policiales comienzan a indagar de qué se trataba esto y digamos cierto al preso de apellido Vaca que es el que es apodado la estrella por ahí posiblemente podría ser una de las hipótesis que se está manejando pero aquí el gobierno en este momento es un gobierno criminal no me cae la menor duda que la responsabilidad total es de él y no son 136 muertos como está diciendo el gobierno son más de 500 muertos que tiene que tiene el gobierno que responder por ellos porque ellos que lo han dado como desaparecido están muertos están calcinados porque no fueron ni siquiera reconocidos porque no quedaba nada y no llegó el instituto médico legal el gobierno cuando comenzó esta emergencia el día el día viernes siete comienza esta emergencia y el gobierno esa emergencia comenzó al mediodía aproximadamente diecisiete horas después respondió el gobierno diecisiete horas después es decir cualquier gobierno que realmente esté preocupado de su población y que esté cierto imbuido en querer ayudar a su gente no dejaría pasar esa cantidad de tiempo como para dar la cara y comenzar a tomar las medidas pertinentes para manejar y para ir cierto a ayudar a la población que estaba sufriendo esta tremenda catástrofe en ese momento pero te digo aquí se vieron cosas que eran inauditas hasta el día de hoy las municipalidades no tenían plan plan de emergencia las municipalidades que son de esas comunas no tenían los planes de evacuación y escape después de los tres días cuando yo pregunto qué pasaba con el plan de reconstrucción pos emergencia tampoco existen planes de reconstrucción pos emergencia no se activó a las fuerzas armadas en una situación como esta no se activaron ciertos los medios pertinentes para poder paliar esta emergencia no hubo un puesto de control de mando al principio al iniciar todo esto o sea una serie de errores que se pudieron haber evitado pero que el gobierno no quiso ahora que no vayan a decir que es un gobierno inoperante no esto están siguiendo un plan el plan de la revolución castrochavista que es la destrucción de Chile y eso lo están haciendo bien porque no se explica de otra manera es que aparte Chile Chile representaba en la región índices del primer mundo desarrollo ahorro la destrucción de Chile creo que es como decías vos la cereza del postre hablando de presos del tren de Aragua hemos sabido que hay en Estados Unidos presos del tren de Aragua han salido como decíamos al principio casos de pronto se volvió casi la banda de moda cuál es la penetración concreta del tren de Aragua de los pulpos de Trujillo se ponen unos nombres también los espartanos y demás en Estados Unidos en qué regiones y cuál es la relación con la política de fronteras abiertas de la gestión de Biden porque estamos hablando de que estos movimientos migratorios de millones de personas son incontrolables son prácticamente digamos un caldo de cultivo para esta banda si imagínate que yo estuve visitando Texas precisamente por el problema de la inmigración ilegal incontrolada donde el gobernador de Texas recibe una orden de la corte donde le dice que tiene que sacar las alambradas de las fronteras porque tiene que dejar libre paso a los inmigrantes y el gobernador de Texas entra en rebeldía activa su guardia nacional que es la que protege por sobre la policía pero bajo el army ellos son en el elemento intermedio activa su guardia nacional y nosotros pensamos de que ahí iba a comenzar algo grande en los Estados Unidos que posiblemente podía llevar a una revolución interna en el país cuando el gobernador rechaza y se pone en rebeldía con respecto a la orden que había recibido de la corte suprema de Estados Unidos y aparece en el escenario también el presidente Donald Trump solicitando a los estados amigos que envíen su guardia nacional a reforzar y a apoyar a Texas aquí se va a armar de hecho 25 estados la mitad del país lo apoyó lo apoyó exactamente entonces se bajaron las revoluciones pero aquí lo que está ocurriendo es que la política migratoria de Biden está causando un grave problema toda vez de que está igual Biden es un comunista encubierto en realidad porque los demócratas son izquierdistas encubiertos o sea la inocencia de los gringos les jugó una mala pasada y en realidad creyeron en los cantos de sirena y en todo este discurso que tiene la izquierda y los demócratas cayeron en este plan de hecho Black Lives Matter que son revolucionarios de color los movimientos LGTB QMAS y todo este cuento también están metidos en todo esto Antifa Antifa en todo momento los Antifa cuando fue la muerte del afroamericano Freud en Nueva York te acuerdas que se arman unas protestas muy grandes pero eso se paró de inmediato porque ahí aparece un otro movimiento que es muy fuerte que tenemos acá en los Estados Unidos que es el movimiento de los patriotas y el movimiento de los patriotas no aguantó esto y ahí entra a jugar la segunda enmienda de la constitución de Estados Unidos que es que los ciudadanos americanos pueden tener todas las armas que quieran para defender la patria tanto del gobierno como defender la patria del gobierno o de ataques externos que pueden producir o que pueden provocar contra el país y ahí entran los patriotas a defender el terreno bueno cuando los Antifa comienzan a hacer todo esto aparecen los patriotas de hecho nosotros acá por ejemplo lo que me queda más cerca a mí que es Virginia tenemos cerca de 850.000 patriotas más armados que el Army para defender la ciudadanía para defender la propiedad privada y para defender la patria en caso de y eso es solamente Virginia imagínate que tenemos grupos patriotas en Washington grupos patriotas en Pensilvania que son grandes y de ahí hacia abajo vienen toda una serie de cosas pero las políticas de puertas abiertas de fronteras cierto sin límite provocadas por esta orden que emana de las Naciones Unidas es la que está provocando todo este tipo de problemas ahora bien la situación es que sumado a todo esto entra en juego un poder político del Estado que es fundamental el poder judicial y ahí es donde vemos que está el grave problema en todos los países ¿por qué? porque aparecen jueces corruptos aparecen jueces prevaricadores aparecen jueces con tendencias claras de ideología de izquierda y que lo hacen ver abiertamente cuando no debería ser así porque deberían ser imparciales deberían de inmediato dejar de cesar de sus funciones y no aplican la ley cuando no se aplica la ley ocurre todo esto que estamos viendo porque si se aplicara la ley estarían todos presos o sea inclusive hasta la corrupción de ellos mismos tendrían que ser penalizados ¿cierto? nos quedaríamos hasta sin jueces quizás pero estamos con ese grave problema ministros, jueces y fiscales involucrados en esto que en realidad lo vemos en todos los países y no se está aplicando la ley como corresponde y ahí es un grave problema las faltas delincuenciales lo han visto se han aprovechado de ello y los abogados que defienden aquí entra el otro tremendo negocio todo esto es un negocio para todos lados ¿cuáles son ¿cuáles son las ciudades? hemos visto casos particularmente notables en Nueva York con lo que en Argentina llamamos motochorros estas bandas en motos que roban y demás se han conocido casos en la Florida de Sicariato ¿cuáles son las ciudades que vos podrías decir que están más comprometidas por estas multinacionales porque sabemos que hay ciudadanos de todo el continente que las conforman y esto es importante destacarlo para los inmigrantes la inmensa mayoría de los inmigrantes que son gente de trabajo que son gente que va buscando una vida mejor o que está huyendo de regímenes totalitarios estas bandas son lo peor o sea son quienes ponen de manifiesto cierta incomodidad del resto de la población por desconfianza por miedo generan un clima de división y de miedo que es contraria incluso a aquellas personas que migran con buenos deseos y con buenas intenciones ahora ¿cuáles son las ciudades que a vos te parece que pueden estar más comprometidas Nueva York Miami ¿cuáles son las que las que están las que se mueven con mayor impunidad? Mira bueno en el estado de Florida efectivamente Miami y quizás Orlando se han visto algunas algunos indicios en Orlando pero más que nada en Miami también efectivamente en Nueva York en algunos barrios han aparecido este tipo de accionar de estas bandas pero también Los Ángeles California Texas que son los lugares más próximos a la frontera es donde están operando pero también en México pero en México se han encontrado con una resistencia con los carteles porque ahí la territorialidad es la que se está también en juego pero no tenemos que olvidarnos que también es Alien vs Predator pero no nos olvidemos que en Miami también aparecen bandas muy potentes que son daitianos que también son muy violentos y que también cierto son muy potentes y que cayeron aquí aquí la semana pasada cayeron 44 integrantes del tren de Aragua que fueron detenidos cierto y ya ahora en este momento están declaradas una banda de alto riesgo y todos los organismos de seguridad e inteligencia están en alerta aquí hay perdón hay 1.135 organizaciones de inteligencia en el país que no se conocen entre ellas y que tienen todas funciones cierto que trabajan en todos estos temas pero aquí aparece otro fenómeno que es el fenómeno de una situación que se origina en Chile Chile mediante mediante un convenio con los Estados Unidos logra tener la visa Weaver que es tener una visa solamente a través de internet te demora ciertos dos minutos y te llega la certificación si eres ciudadano chileno para que tú puedas ingresar a los Estados Unidos libremente por tres meses bueno que es lo que han hecho estos tipos venezolanos colombianos dominicanos etcétera etcétera han llegado a Chile han pedido documentación como chilenos han pasado el tiempo los que han logrado sacar pasaporte han tomado esta opción de visa y han entrado cierto legalmente a los Estados Unidos y se han quedado acá y ahí es donde está el problema porque muchos criminales han ingresado de esa manera e inclusive hace un par de años atrás se descubrió una banda de haitianos tratando de entrar pero curiosamente tratando de entrar a través de México con carnet de identidad chileno entonces las alertas están dadas porque esto es un movimiento transnacional aquí las bandas están aprovechando todo este movimiento como decía al principio de la corriente inmigratoria provocada de inmigrantes provocada por que ellos le llaman migrantes en realidad pero son inmigrantes provocada por las Naciones Unidas por eso hay un movimiento muy grande a nivel internacional para que las Naciones Unidas desaparezcan porque ya no cumplen con su propósito se están inmiscuyendo en las políticas internas de los países quieren que cambien las constituciones se inmiscuyen en los temas de educación de salud etcétera etcétera cada agencia de Naciones Unidas si vemos las agencias que tienen que ver con la salud están planteando el tratado de pandemia una barbaridad las agencias que tienen que ver con los alimentos están yendo contra la agricultura tratando la ESI la educación sexual integral son pro aborto y un montón de cosas hay una situación por ejemplo se para perdón que te interrumpa pero 56 países dejan de pagar a las Naciones Unidas y tienen que cerrar Ginebra listo se cierra Ginebra y los mandan a trabajar a la casa teletrabajo no sé qué es lo que harán las Naciones Unidas si son efectivas o no desde la casa pero ahí terminaron problema de jamás con Israel y se descubren que algunos funcionarios de las Naciones Unidas estaban por el lado de jamás y se corta la ayuda a las Naciones Unidas en el Medio Oriente desaparecen las Naciones Unidas en el Medio Oriente nos están quedando solamente acá en Nueva York las Naciones Unidas de acá y que esperamos que con la llegada del presidente Trump se le termine el financiamiento y ahí veremos qué es lo que pasa lo más probable es que lo que queremos nosotros a nivel internacional es que las Naciones Unidas desaparezcan y aparezca una institución de acuerdo a las necesidades actuales y de acuerdo a los principios actuales que necesitan todos los ciudadanos que son la fe como decía el mismo presidente Trump trabajar por la fe por la familia por la patria y entra cierto ahí todo este cuento de la nueva versión que hablamos también off the record de estos nuevos movimientos políticos que están avanzando por Dios la patria la familia y la libertad y ahí se arma todo este cuento para recuperar lo que se ha perdido para recuperar la esencia básica de la sociedad que es la familia que son las buenas costumbres estamos viviendo en un clima de degeneramiento de crimen cierto prácticamente sin control porque nadie quiere hacer nada porque todo esto es parte de un gran negocio hay una sí yo tengo yo tengo la impresión de que estas posibilidades están coartadas una de las cosas que comentábamos es la el devenir este hacia el totalitarismo más absoluto que está teniendo Brasil que no ocurrió en la anterior gestión de Lula pero que en esta gestión se ha pasado por arriba de todos los derechos constitucionales la división de poderes ha desaparecido se están cerrando se están persiguiendo periodistas se están carcelando políticos se está se está yendo hacia una este hacia una si querés autocracia hacia un modelo eh quizás no de como el como el nicaragüense o no como el venezolano pero quizás sí más parecido al ruso esas esas especies de de fantoche de democracia que no tienen una división real de poderes y demás ahora eh bueno y esto lo venimos viendo también hace poquito tiempo hemos visto este movimientos muy violentos en Ecuador estamos viendo lo que está pasando en Colombia donde exterroristas están teniendo libertad posibilidades de gestionar la cosa pública este estamos viendo una laxitud de la gestión Biden hacia la dictadura venezolana digo no daría la impresión son como dos fuerzas y hay que ver cuál es la más la más potente ¿no? Sí bueno lo que se dice aquí estamos eh luchando los buenos con los malos las fuerzas del bien con las fuerzas del mal en realidad eh si lo quieres ver de esa manera o la gente que quiere rescatar lo básico las tradiciones las buenas costumbres eh la democracia y la libertad la democracia y la libertad o por supuesto entonces eh qué es lo que estamos viendo qué es lo que estamos viendo en en Colombia Colombia cierto ayer grandes protestas en Bogotá y en Medellín que están yéndose contra el presidente Petro porque aquí hay una característica especial de todos los gobiernos de izquierda Maduro suelta cincuenta y cuatro mil presos de sus cárceles Gustavo Petro apenas llega a la presidencia suelta una cantidad que no es menor de presos Lula da Silva suelta otra cantidad de presos Castillo cuando estaba cierto en Perú suelta otra cantidad de presos Bonic suelta presos cierto los indemniza inclusive les da aquellos que hicieron el golpe y te quiero agregar Arturo te quiero agregar que España está indemnizando está este amnistiando el terrorismo así es así es entonces actualmente en España cierto existe un gran problema con las corrientes migratorias y con precisamente este buenismo entre comillas de indultar a terroristas y de indemnizar a terroristas lo mismo que está pasando en Chile entonces esto es esto es de manual la izquierda internacional trabaja de esa manera y ahora bueno lo importante es que la gente se dé cuenta pero ya votaron por ellos ya no hay vuelta que darle ya votaron por ellos ya los pusieron en el poder y ahora tienen que disfrutar lo votado entonces es de esperar que aprendan y en las próximas elecciones este año 86 países cambian de presidente a nivel mundial 86 es de esperar que ahora voten por la gente que corresponde bueno Guatemala ya votó cierto y Guatemala ya cayó cierto a la izquierda de nuevo por un presidente de derecha que era corrupto en realidad o sea aquí la derecha es tan culpable como la izquierda de lo que está pasando la última pregunta porque ya te saqué un montón de tiempo hay un factor que viene siendo como un patrón común en todos estos en todos estos movimientos que es la influencia de Irán y de China en todo nuestro continente incluso los movimientos migratorios sabemos que digamos además de las corrientes de Centroamérica de Sudamérica que entran a Estados Unidos por la frontera sur hay movimientos de de ciudadanos asiáticos de ciudadanos del Medio Oriente que también llegan a avión y recorren el mismo camino hace poco se denunciaba 26.000 ciudadanos chinos no familias no señoras no niños sino varones jóvenes que habían hecho el mismo camino o sea un pico totalmente inusitado de personas de ciudadanos chinos que también migraron por las por las mismas corrientes lo que vos estabas explicando al principio tal cual y sabemos este que esa filtración también tiene incidencia en la cultura en el lobby político en el lobby armamentístico en el lobby inteligencia entonces para cerrar de toda esta de toda esta estructura que también explicaste de este de esta esta multinacional político delincuencial ¿cómo funciona China y cómo funciona Irán en todo esto? bueno no te olvides que el objetivo principal es hacer caer a Estados Unidos así como Venezuela y la y el comunismo internacional también el objetivo principal es ver totalmente desarticulado y en el suelo a Chile el objetivo en este caso de Irán y China es la guinda de la torta es Estados Unidos Norteamérica y lo que dices tú de esas corrientes migratorias las venimos observando de hace ya bastantes años que no había ocurrido eso de que los chinos entraran ilegalmente a los Estados Unidos los chinos eran bien cautos y eran bien formales al llegar al país pero también todos estos inmigrantes del Medio Oriente que hemos visto que han ingresado a los Estados Unidos en forma ilegal nos está causando bastante sospecha y bastante problema porque como dices tú es personal joven es personal que pensamos que en su gran mayoría son combatientes y que podrían estar a lo mejor organizando algo y eso es lo que se está previendo dentro de los Estados Unidos y se está manejando con mucha cautela de que podría a lo mejor originarse algún tipo de revuelta interna con toda esta gente que está llegando no es oficial pero sí por ejemplo ahora va a haber un programa y te lo adelanto porque ya están las noticias que fueron descubiertos en grúas en puertos de los Estados Unidos de Norteamérica sistemas de comunicación de transmisión de data del gobierno chino en grúas que estaban puestas en los puertos de Estados Unidos en este momento hay una gran investigación está en desarrollo estoy llegando la noticia que está en desarrollo en este momento yo un rato más me van a entrevistar por eso pero los chinos están involucrados en todo esto como veíamos la orden ejecutiva de la semana pasada del presidente Biden por el control de datos lo que pasó entre Chile y Venezuela por el intercambio de datos y ahora lo que se acaba de descubrir en los puertos norteamericanos de la extracción de datos de chinos en los Estados Unidos para personal de las actividades portuarias de los norteamericanos está causando cierto un grave problema y se piensa de que efectivamente pueden vulnerar la seguridad nacional entonces aquí ¿lo relacionas con las elecciones? no con las elecciones no 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 esto es una es un asunto de desestabilización del país y está más ligado a la seguridad nacional propiamente tal no con las elecciones bueno Arturo Grandón la verdad te sacamos un montón de tiempo es súper interesante hablar contigo y por cierto te comprometo para dentro de unos días ampliar un poco esta primicia que nos has dado que realmente pone los pelos de punta en principio te agradezco mucho habernos acompañado esta noche y nada nos volvemos a ver no gracias a ti por la invitación y bueno a la orden lo que ustedes quieran desde acá desde Washington D.C. para mantenerlo informado no te olvides que la información es poder y así la gente puede tomar mejores decisiones y también prevenir muchas cosas que pueden venir a futuro exactamente muchísimas gracias hasta luego un abrazo que estés bien